Serían las preguntas, señor. Buenos días. Como lo decíamos los obispos, creo que estamos sufriendo un periodo gravísimo de violencia. No sabía todavía esto que me comunica, si me duele mi condolencia, mi cercanía con las familias. Entonces, ciertamente no sé los protocolos que tengan los jefes de seguridad, pero que sí quedan muy expuestos autoridades y todas las personas, pues todos estamos expuestos. Entonces, mi tristeza, dolor por un asesinato más, que en esta semana fueron muchos aquí. Qué dolor que nos toque de tan cerca, de tantas personas. De protocolos de sacerdotes. Hemos tenido varios casos de violencia. Les digo, en días pasados, algunos les robaron su camioneta, entraron a un templo, ha habido muchos actos de violencia en contra. Ahora, yo no digo precisamente por ser sacerdotes, sino porque estamos expuestos como todos. Y los protocolos para sacerdotes serán igual que para todo ciudadano. Pues tratar de estar acompañados, tratar de no andar en altas horas de la noche. Pues cuidarse lo poco que podemos personalmente cuidarnos.